Será hasta el próximo lunes cuando el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca defina exactamente cuáles van a ser las instituciones que van a regresar a clases presenciales. Tras que se había anunciado que este lunes 25 de abril, las y los estudiantes de educación básica en Oaxaca estarían retornando a sus aulas el vocero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Carlos Hernández Villalobos informó que será hasta el próximo lunes cuando se dé a conocer la cifra exacta de cuántos planteles educativos han vuelto de forma presencial o mantienen clases de forma híbrida. Esto una vez que previo al periodo vacacional de Semana Santa se mantenía un conteo de 3.793 instituciones. Ya que termine esta semana, es decir, el siguiente lunes, nosotros sabremos, haremos una valoración de cuántas escuelas más de las 3.793 están en la modalidad presencial. Lo que estamos nosotros también, te digo, es esperando, haciendo el acompañamiento de las comunidades escolares para que puedan determinar ellos y ellas, los integrantes, los tiempos, porque recordemos que el regreso es gradual y también el regreso es consensado. Hernández Villalobos señaló que este total de planteles educativos hasta el momento no tiene ningún registro donde se haya presentado algún brote por la cepa de COVID-19 e indicó que se mantienen protocolos sanitarios, los cuales son establecidos por la federación. El reporte que tenemos nosotros es que como parte de las actividades escolares no se han dado contagios de COVID-19, pero por supuesto el protocolo es establecido por la Secretaría de Estado Federal y reforzado por los servicios de salud de Oaxaca, en donde hay varios filtros, te puedo comentar que hay un filtro que inicia en la casa con los padres de familia, donde se revisa el estado de salud del lado del estudiante. Hay otro filtro que también se vive al ingresar, antes de ingresar a la escuela, en donde se puede lavar las manos, se le puede tomar la temperatura, se revisa que también no tenga algún tipo de sintomatología, o síntoma, perdón, que está asociado al COVID-19. Por último, el funcionario indicó que esto se debe gracias a que existe una coordinación de trabajo entre instituciones, padres de familia, docentes y los comités de estos planteles educativos. Para las noticias, Carlos Alberto Torres.